... Y hoy tengo el gusto de presentaros, como podéis ver, a Antonia Jiménez Morales. Ella es profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid. Y tiene una trayectoria que desde sus inicios, como graduada, licenciada en Ciencias Químicas en la Autónoma, pronto se involucró con el mundo de los materiales. Empezó realizando un curso de materiales a Complutense, que yo creo que le aplicó el gusanillo. Y desde entonces hizo su tesis a medias entre el Instituto de Ciencias y Materiales de Madrid y la Universidad Carlos III. Y bueno, pues, siguió creciendo tanto personal como profesionalmente hasta llegar a ser una gran investigadora como es hoy. Y nos va a contar, como veis, aunque la charla está el título en inglés, la va a dar en español. Lo que pasa es que uno ya tiene la costumbre de los congresos y todo esto, ponerlo en inglés, de todas estas cosas que hace dentro del mundo de los materiales, que son sumamente bonitas e interesantes. Y además nos va a contar acerca de una nueva espectroscopía o una espectroscopía menos tradicional de las habituales, que seguro que va a ser del interés de todos. Así que, Antonia, cuando quieras y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quería empezar agradeciendo la invitación a estos seminarios y vuestra asistencia un lunes por la mañana, que siempre cuesta un poquillo. Bueno, aprovechando la invitación que me hizo José Ignacio, pensamos en que estaría interesante contar algo sobre lo que estamos haciendo últimamente en recubrimientos sobre superficies metálicas para proteger estas superficies metálicas de lo que son los fenómenos de corrosión. El background de una de las líneas de investigación de nuestro grupo consiste en hacer materiales de tipo sol-gel en los que queremos proteger a superficies metálicas de este fenómeno de corrosión. Primero me gustaría decir que, como ha dicho José Ignacio, estoy en la Universidad Carlos III de Madrid, en el Departamento de Ciencia y Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química, y soy parte del grupo de tecnología de polvos. Dentro del grupo de tecnología de polvos está la línea de investigación de recubrimientos y protección frente a la corrosión. Y el tema que queríamos comentar hoy se titula recubrimientos de tipo sol-gel, híbridos de tipo sol-gel, con propiedades de autosellado, de autorreparación, ahora lo veremos a lo largo de la charla, para proteger a superficies metálicas. Todo esto surgió porque, en la actualidad, cuando se quieren proteger superficies metálicas, distintas aleaciones con sistemas de pinturas, pues primero vamos a ver que esos sistemas de pintura no es una capa única de pintura, sino que tiene una serie de distintas capas, en las que tienen distintos componentes para que tenga buena adherencia a la superficie metálica, para que tenga propiedades estéticas, etc. Nos vamos a centrar en la parte del pretratamiento, que está formulado, básicamente, con compuestos que tienen derivados cromatados, tienen cromatos. En la actualidad, estos cromatos, según la legislación vigente, la idea es ir eliminándolos, porque tienen tanto propiedades tóxicas como medioambientalmente perjudiciales también. Con lo que nosotros hemos desarrollado, lo que hemos pensado que es adecuado, es hacer un recubrimiento tipo sol-gel que sea electroactivo. ¿Por qué de tipo sol-gel? Bueno, cuando hacemos un recubrimiento con tipo sol-gel, es amigable con el medioambiente, además tiene una buena adherencia con la superficie metálica, porque forma enlaces covalentes, metal, oxígeno, silicio, y además tiene buena adherencia también con el resto del sistema de pinturas. En nuestro caso, queremos que nuestro material, nuestro sol-gel, tenga propiedades de autorreparación. Vamos a ver si somos capaces de conseguirlo. En cualquier caso, queremos que sean protectores frente a la corrosión. Bajo estas premisas, las que llevamos trabajando un cierto tiempo, la idea de lo que quiero presentaros hoy es que vamos a diseñar este tipo de recubrimientos, que se puedan utilizar, este tipo de material que se pueda utilizar como pretratamiento, en principio en aceros, también lo hemos utilizado en aluminios, también lo queremos utilizar en aleaciones de titanio, y además queremos desarrollar un nuevo metodología de evaluación, que sea una metodología rápida, en la que vamos a combinar test acelerados, que va a ser de deslaminación catódica, con una técnica que es electroquímica no destructiva, que es la espectroscopía de impedancia electroquímica. Vamos a utilizarlo de manera global y de manera localizada. Entonces, estos son los dos objetivos. Utilizar nuestro conocimiento en materiales sol-gel, y nuestro conocimiento en electroquímica. En el método sol-gel, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mezclar dos polisiloxanos, vamos a intentar formar redes silicio-oxígeno-silicio, lo suficientemente abiertas para dentro incorporar el pigmento que sea anticorrosivo. En uno de los casos, el que voy a presentar hoy, hemos añadido este polisiloxano, que es un polisiloxano que tiene una parte orgánica grande, y esto hace que la cadena quede más abierta, que sea más flexible. A esto le hemos llamado la parte orgánica, y un siloxano más pequeño, una cadena más pequeña, que es igual que esta, que a esto le hemos llamado la parte inorgánica. De ahí la palabra de híbrido órgano-inorgánico. Dentro, el precursor que vamos a añadir es un precursor de circonio, que lo que intentamos es que tengamos dentro de la red el circonio como catión 4+, esa es la idea básica. Lo hemos hecho con este tipo de material anticorrosivo, y también hemos preparado otros que presentarán algún resultado con el precursor que va a proteger frente a la corrosión de cirio, pero lo queremos como cirio 3+. Esa es la forma en la que el material va a ser capaz de proteger frente a la corrosión de manera activa. ¿Qué es esto del solgel? Bueno, para formar el sol, la fase que vamos a depositar sobre la superficie metálica para producir el pretratamiento, vamos a añadir los precursores que he mencionado antes, MAPS y TEMOS, vamos a disolverlos para que estén separadas las moléculas con etanol y le vamos a dar un poquito de catálisis ácida. Posteriormente añadimos lo que son los precursores, o de cerio o de circonio, dependiendo del recubrimiento que queramos hacer, y añadimos agua para que empiece el proceso de hidrólisis y condensación para poder depositar ese sol sobre la superficie metálica. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues paralelamente, lo hacemos con agitación para obtener el sol. Paralelamente vamos a coger nuestra superficie metálica, que en este caso va a ser de acero, lo vamos a desengrasar, lo vamos a enjuagar, y vamos a utilizar un sistema de inmersión con un equipo de este tipo, en el que en esta parte de la pinza vamos a poner nuestra placa metálica, nuestra chapita metálica, y con este sistema vamos a conseguir que se introduzca la chapa metálica dentro de lo que va a ser el sol, que estará aquí en un vaso precipitado o en un recipiente cualquiera, totalmente vertical y con una velocidad controlada. Aquí tenemos la imagen, aquí tenemos el esquema. Hacemos que baje la superficie, que no va a ser lisa, porque no hemos pulido y no hemos devastado, lo vamos a utilizar tal cual, en el estado de recepción. Bueno, pues vamos a conseguir que se adhiera en esta superficie nuestro material, luego tenemos que dar un pequeño secado con un tratamiento suave de densificación, dependiendo de las cantidades, las proporciones que ponga de un polisiloxano o de otro, las cantidades que ponga de ácido, jugando un poco con la química, siempre a esta química se le denomina química suave, siempre con temperaturas y condiciones no extremas, lo más extremo son 100 grados. Bueno, pues en este caso, con 100 grados y 3 horas, conseguimos obtener una capa de unos 250 nanómetros en esa superficie metálica. Posteriormente veremos si nos sirve realmente como pretratamiento. Si queremos un espesor mayor, una vez que ya esté seco este recubrimiento, pues podemos hacer otra vez el mismo procedimiento. En cualquier caso, obtenemos recubrimientos que son transparentes, incoloros o homogéneos, o por lo menos ese es el objetivo. Yo siempre, en todas las transparencias, he puesto el sol como azul para poder distinguirlo. En el laboratorio, ¿cómo es? Con los que estamos trabajando son todos transparentes. Bien, cuando hacemos este tipo de recubrimientos y no hemos pulido la superficie, nos entran dudas de si realmente nuestro sol está imitando la superficie del metal o podemos tener que se está adheriendo en algunas zonas, pero en estas crestas más altas del material no está recubierto totalmente. Si conseguimos esto, estamos fallando en nuestro tratamiento, porque además estamos provocando zonas en las que mayoritariamente, favorablemente, va a haber corrosión. Estamos favoreciendo que la corrosión sea aquí. Entonces, estamos haciendo una corrosión localizada y es lo peor que podemos hacer. Entonces, tendremos que ver con las técnicas de caracterización si realmente tenemos el recubrimiento como queremos, como deseamos que esté. ¿Con qué técnicas lo vamos a hacer? Pues vamos a caracterizar el nuestro material con técnicas de microscopía óptica, infrarrojo, técnicas de calorimetría diferencial de barrido, o sea, calorimétricas, por resonancia magnética nuclear de silicio, para ver cómo está el entorno de ese silicio, si ha esfumado la red como deseamos que esté, de carbono también, para ver cómo está la cadena orgánica. Y esto lo hacemos sobre el sol, que ha pasado hasta dos gel, o sea, sí, gel, cuando ya está seco, y queda en el recipiente donde hemos hecho el recubrimiento, cogemos un poquito y lo molemos, se muele directamente en un mortero de ágata. Con ese polvito podemos ir a estas técnicas, o algunas veces lo ponemos sobre un vidrio para estudiarlo en forma de fin, lo más parecido a cómo va a quedar luego en la superficie metálica. Para estudiar el comportamiento electroquímico, tanto la impedancia como los procesos de laminación catódica, ahí sí que se estudia directamente sobre la superficie metálica. Y también, sobre la superficie metálica, se hacen análisis de XPS, para ver cómo queda el recubrimiento, y análisis de microscopía electrónica de barrido, para ver cómo quedan las superficies, si a la hora de condensar hemos tenido grietas en el material, que también sería catastrófico. Bien, aparte de poner el recubrimiento sol-gel sobre nuestro material, que este sería nuestro pretratamiento para sustituir a los cromatos, por el mismo método, o también por inmersión, ponemos una capa de PVB. ¿Qué es el PVB? El PVB es polivinilbutiral, y es un polímero que simula el comportamiento de la pintura comercial. Es como si pusiéramos todas las capas del sistema de pintura. Con este método conseguimos espesores mayores, que cuando tenemos el sol-gel de 10 micras, más o menos, dependiendo de la densidad, de lo denso que esté el polivinilbutiral, que intentamos controlarlo, poniéndolo siempre con el 17% de etanol. También hacemos el estudio electroquímico de este sistema, y además, para comparar, para ver si nuestro sol-gel realmente tiene las propiedades que queremos, sobre el acero depositamos directamente PVB, sin el pretratamiento intermedio, y también hacemos estudio electroquímico. Bien, hemos dicho varias veces espectroscopía de impedancia electroquímica. Ahora, en esta conferencia, quiero dar unas nociones básicas de lo que es. Voy a resumirlo mucho, y si al final de la conferencia tenéis alguna pregunta, pues podemos hablar todo lo que queráis, e incluso puedo poner un esquema en la pizarra, o lo que sea necesario. Lo he hecho lo más reducido para no aburrir, y seguir con el tema de hoy. La espectroscopía de impedancia electroquímica es una técnica electroquímica, como bien dice, en la que aplicamos una señal de voltaje a nuestro material, pero de una amplitud pequeña. Es decir, nosotros queremos ver cómo se está comportando el material, desde el punto de vista electroquímico, pero sin desplazarlo del equilibrio. Yo no quiero aplicarle un potencial para destruir la muestra, a ver cómo se comportaría, sino que quiero aplicarle un potencial para ver cómo se está comportando in situ, en ese momento, debido no a la técnica, no a la agresividad del medio, de la técnica, del potencial, sino a la agresividad del medio, en las condiciones en las que está. Aplicamos una señal sinusoidal en voltaje y el sistema responde con una intensidad también sinusoidal. ¿Cómo lo hace? Pues, como lo haría si estuviéramos trabajando en corriente continua. Cuando tenemos una señal sinusoidal, estamos trabajando en corriente alterna. Cuando trabajamos en corriente continua, aplicamos un potencial, tenemos una respuesta de intensidad en función de la resistencia del material, es decir, en función de la ley de Ohm. En el caso de corriente alterna, la relación que hay entre la señal de entrada y la señal de salida es la impedancia. Esta impedancia es una magnitud vectorial que está definida perfectamente con un módulo, que es la relación de señales de las amplitudes de la señal de entrada y la señal de salida, y con un ángulo. Que esta magnitud vectorial la representamos en el plano complejo, la zona imaginaria a la parte real, queda definida perfectamente con su módulo y su ángulo. Cuando representamos el valor de la impedancia en el plano complejo a una frecuencia determinada, voy a volver para atrás, si os dais cuenta, estas señales dependen de la frecuencia. Entonces, para una frecuencia determinada tendremos un vector, a esto se le denomina diagrama de Argan. Pero, cuando hacemos una medida de espectroscopía de impedancia electroquímica, se llama espectroscopía porque hacemos un barrido en frecuencia. Entonces, para cada una de las frecuencias tendremos un vector. ¿Qué es lo que representamos, qué es lo que analizamos realmente en electroquímica? Pues, el extremo, la envolvente de los extremos de estos vectores, es decir, por ejemplo, este arco, a esto se le denomina diagrama de Nyquist. La impedancia se puede representar con diagrama de Nyquist o con diagramas de Bode. Vamos a centrarnos en esto y si luego queréis os explico qué consisten los diagramas de Bode. ¿Por qué es interesante esto desde el punto de vista electroquímico para un recubrimiento? Pues, vamos a avanzar un poco. Vamos a ver que para cada uno de los sistemas, de los elementos básicos, eléctricos, una resistencia, un condensador, tenemos una respuesta en impedancia, igual que tenemos una respuesta de resistencia, o sea, del valor en corriente continua. ¿Cómo es la respuesta? Si tenemos una resistencia, tenemos una respuesta en el eje real, es decir, esa resistencia no depende de la frecuencia. Ponemos una frecuencia, tenemos este valor. medimos a otra frecuencia y la respuesta en impedancia es este mismo valor. Cuando tenemos un condensador, no depende del eje real, sino del eje imaginario. Para una frecuencia tenemos un valor, para otra frecuencia tenemos otro valor, para otra frecuencia tenemos otro valor, etc. Cuando tenemos un condensador y una resistencia en serie, pues fijaros, desplazado esta distancia con el mismo comportamiento que si lo tuviéramos en el eje. Cuando tenemos un condensador y una resistencia en paralelo, tenemos un arco. Bueno, esto es el comportamiento de elementos eléctricos básicos. Seguimos pensando ¿para qué nos sirve esto para nuestro sistema que tenemos de recubrimiento? Si nos fijamos en un metal, cuando lo ponemos en contacto con un medio electrolítico, ¿qué sucede? Lo que sucede es que de manera espontánea, de manera natural, la nube electrónica de este metal se reordena en su superficie, es decir, sus cargas negativas se reordenan y las cargas positivas del medio electrolítico se colocan también en esta superficie, de tal manera que este sistema real que tenemos simula el comportamiento de un condensador de placas paralelas. Entonces, cuando nosotros medimos con la técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica y vemos una respuesta, podemos ver que nuestro material se está comportando realmente como un condensador. Aparte, ya sabéis que en la superficie de ese metal se va a producir la oxidación y vamos a tener una respuesta de una resistencia real también. De ahí viene la importancia de ver que esta técnica, lo que podemos hacer con esta técnica es obtener una respuesta y simular este comportamiento de nuestro material con un circuito eléctrico que le vamos a denominar equivalente. Nosotros tendremos respuestas de este modo y veremos que en este valor podemos determinar directamente nuestra resistencia si estamos directamente con el metal de transferencia de carga, si está desplazado una cierta distancia podemos decir que eso es la resistencia del electrolito y además del máximo a la frecuencia máxima que no es la frecuencia más alta sino el máximo del semicírculo que vamos a ir representando podemos obtener lo que es la capacidad de este sistema como va a ser ese material nuestro realmente físicamente. no solamente tenemos fenómenos de reducción de oxidación no solamente se comporta como un condensador sino que también podemos tener problemas o fenómenos de difusión que lo vamos a detectar cuando tengamos rectas de pendiente 1 o llegará un momento que la difusión a través del electrolito no tenderá hacia el infinito sino que tenderá a curvarse porque se saturará el sistema bueno hay un montón de casos concretos que aquí he cortado ya no no quería introducir más lo que quería indicar con estas pocas transparencias es que gracias a la espectroscopía de impedancia electroquímica podemos saber cómo es el mecanismo de la reacción y dependiendo de la forma de los diagramas y de esta manera podemos saber dónde está cuál es el fenómeno controlante y podemos poner solución ahí si mi fenómeno controlante es la oxidación puedo poner inhibidores para la corrosión si mi fenómeno controlante es que hay gran difusión pues controlo el fenómeno de difusión para el objetivo final que es proteger al material de la corrosión metálica también puedo determinar aspectos cinéticos como antes he comentado es una técnica no destructiva es decir nosotros podemos medir a un tiempo podemos dejar el sistema y medir a otro tiempo medir a otro tiempo y en función de cómo tengamos estos arcos estos serían los diagramas de Niquis si lo representamos en función del tiempo vemos cuál es la tendencia del material hay materiales que se irán estropeando cada vez más y hay materiales que se irán recuperando en función de cómo los protejamos también podemos obtener parámetros físico-químicos como la densidad de corrosión que es la velocidad de corrosión directamente del valor de la resistencia del arco del diagrama de ese arco valores de capacidad y todas estas expresiones que las he juntado aquí son las que obtenemos cuando hay difusión que no vamos a comentarlo más bueno con esto no sé si ha quedado más claro o ha sido un poco más complejo pero la idea es que de los diagramas de impedancia en los que tenemos un arco del diámetro de ese arco podemos calcular la resistencia de mi material y también podemos obtener valores de capacidad podemos ver cómo se comporta a lo largo del tiempo bueno vamos a seguir con la parte experimental que estábamos contando nos habíamos quedado en la parte experimental que se habían recubierto las superficies metálicas y que se podían cuando es que estaban recubiertas las superficies metálicas podíamos medir impedancia de manera localizada o de manera general vamos a empezar viendo cómo va a ser el sistema para medir la impedancia general para medir la impedancia de manera generalizada necesitamos una célula que aquí tenemos un esquema en el que tenemos un electrodo de referencia que puede ser un electrodo saturado de calomelanos puede ser un electrodo de plata cloruro de plata cualquier sistema que mantenga su potencial constante porque vamos a aplicar una señal de potencial la señal de voltaje que vamos a aplicar la vamos a aplicar entre este electrodo de referencia y mi electrodo de trabajo que va a ser la placa vamos a poner un tubito para poner en esta zona el electrolito bien no solamente tenemos estos dos electrodos sino que tenemos un contraelectrodo para que se distribuya bien la señal a lo largo de todo nuestro sistema el electrolito que vamos a poner en principio va a simular el agua de mar vamos a tener un pH neutro la temperatura del laboratorio ahí hemos controlado más o menos los sistemas que tenemos en el laboratorio y esta célula la vamos a meter dentro de una caja de Faraday que lo que me está evitando es que haya corrientes residuales para que tengamos una medida limpia las tres salidas de estos tres electrodos los vamos a conectar a un potencióstato galvanostato en nuestro caso el que tenemos tenemos varios estas medidas las hemos hecho con un autolab que está conectada a un sistema informático para obtener directamente los diagramas y ir viéndolos según vamos recibiendo las medidas esto es para la impedancia general entonces cuando veamos impedancia general lo que vamos a analizar electroquímicamente es la superficie que está dentro de esta célula este circulito cuando hacemos medidas de impedancia localizada es hacer lo mismo pero en zonas mucho más concretas vamos a utilizar una célula de este tipo en la que por aquí vamos a introducir el electrolito si vamos a un detalle de la célula veremos que igualmente tenemos un electrodo de referencia y un contraelectrodo y nuestro electrodo de trabajo con el que va a estar en contacto con el electrolito está en esta zona en esta placa aquí abajo ponemos nuestra chapa recubierta si vemos un detalle vemos que esta sonda que es por donde va a ir el electrolito va a poner en contacto el electrolito tenemos una abertura de al final de milímetros también lo vamos a conectar a nuestro sistema Autolab en este caso para evaluar electroquímicamente estos materiales vamos a seguir el siguiente método de evaluación con este método que hemos diseñado queremos hacer una evaluación más o menos rápida de nuestro material ¿qué vamos a hacer? tenemos nuestro material metálico nuestro acero con nuestro recubrimiento solgel y con nuestra capa de polivinil butiral lo ponemos en contacto con nuestro electrolito y antes de ponerlo en contacto con nuestro electrolito para empezar a hacer medidas provocamos un defecto con un escarpelo de unas dimensiones concretas y de un grosor determinado para provocar la ruptura no solamente del PUEV sino del solgel llegamos a hacer un defecto hasta llegar a la superficie metálica ¿esto para qué lo hacemos? pues para tener una respuesta acelerada de cómo se va a comportar el material una vez que hemos provocado este defecto montamos la célula que es lo que quiere simular este círculo aquí ya está montada la célula ponemos el electrolito y dejamos estabilizar el sistema durante 10 minutos una vez que hemos dejado estabilizar el sistema durante 10 minutos hacemos una medida de impedancia el rango de frecuencias que vamos a utilizar normalmente es desde 100 kiloherzios hasta un miliherzio o hasta 10 miliherzios si queremos una medida más rápida lo dejamos hasta 10 miliherzios y aquí pongo todo el rato OCP esto quiere decir que vamos a aplicar esta señal de voltaje sobre circuito abierto es decir sobre la señal que tenga de lo que le esté sucediendo de corrosión su potencial estable en el medio en el que está todos los sistemas tienen un potencial sobre ese potencial aplicamos la onda sinusoidal con impedancia también se puede primero desplazar el sistema hacia un potencial mayor o menor y aplicar la onda en nuestro caso siempre lo hacemos sobre el material con el potencial que tiene eso es lo que significa OCP y así es como vamos a trabajar con este método de evaluación bueno pues hacemos esta medida y para acelerar aún más el proceso de a ver cómo se va a estropear el sistema aplicamos un potencial catódico durante una hora nosotros lo que queremos provocar aquí es que nuestro material se vaya levantando que se vaya deslaminando aplicar este potencial en este tiempo es un fenómeno de de laminación catódica una vez que hemos dejado de aplicar este potencial dejamos que el sistema se estabilice otros 10 minutos y cuando ya se ha estabilizado 10 minutos volvemos a hacer medidas de impedancia igual a circuito abierto durante una hora a una hora a dos horas a tres horas a todo lo que nos dé de largo ese día ese día ya sabemos que va a ser un día largo de trabajo y después a las 24 horas al día siguiente desde cuando hemos empezado con todo esto estamos con este defecto provocando que nuestro material se estropee porque queremos saber qué va a suceder cuando se estropee y aquí lo estamos estropeando aún más las medidas que vamos a hacer insisto solamente recogen qué está sucediendo no estamos perturbando al sistema con la medida lo estamos perturbando con estos defectos que estamos provocando una vez que hemos hecho todo esto lo que procedemos es a pelar quitar la capa de PVB en estas condiciones que son unas condiciones muy agresivas hemos conseguido o lo que pretendemos conseguir es que la capa de PVB la parte de arriba de la pintura se estropee y que mi material solgel quede ahí y me siga protegiendo la superficie entonces lo que hacemos es poner una cinta adhesiva especial de corrosión tiramos y quitamos este PVB eso es lo que quiero indicar cuando ponemos que pelamos esa superficie después de hacer este peeling ya tenemos nuestro acero recubierto solamente con el solgel lo ponemos otra vez en el medio electrolítico en el que queremos ver cómo va a reaccionar y aquí es donde utilizamos las medidas de impedancia localizada hacemos igual impedancia a circuito abierto siempre y vemos la evolución con el tiempo pero con la célula localizada en esta parte os he puesto un pequeño esquema de cuál es el área para que tengamos una idea de cuál es el área que estamos midiendo cuando hacemos una medida localizada todo este círculo indicaría cuando hacemos una medida de impedancia general que es la que está en contacto con el electrolito y cuando hacemos una medida localizada pues es un área de este tipo este es el defecto que también hemos controlado perfectamente qué área es fijaros si vemos la relación entre este área esta y esta sería 0,5% y un 0,35% áreas muy pequeñas ¿qué hacemos con esta técnica? bueno pues primero hacemos medidas de impedancia localizada en la zona en la que el material ha estado en contacto con el electrolito pero que no ha llegado al frente de deslaminación hacemos medidas en la zona donde ha avanzado el frente de deslaminación y hacemos medidas justamente en el defecto que hemos provocado este puntito rojo que simula el área con la que vamos a ser capaces de medir con la minicélula que es del orden de milímetros debería estar justamente encima de esta superficie esa es la idea esas son las tres medidas que hacemos y que podemos controlar perfectamente con la minicélula bueno y visto esto vamos a ver algún resultado de este estudio antes de hacer el método una vez que tenemos preparado nuestro material lo primero que tenemos que hacer es caracterizarlo para ver si realmente tenemos toda la superficie recubierta no tenemos grietas si tenemos el material tal y como queremos que esté el primer análisis que hemos estudiado ha sido o que he puesto aquí hemos hecho más es mediante xps con xps hemos analizado la superficie metálica con nuestro solgel sin pintar posteriormente ni nada y hemos visto que inicialmente tenemos unos tantos porcientos de silicio de zirconio etcétera pero lo importante es que no tenemos nada de hierro esto que nos está indicando eso está indicando que cuando hemos hecho nuestro recubrimiento si no detectamos hierro es que realmente toda la superficie está recubierta de nuestro material solgel con los tiempos que lo hemos dejado con la condensación que le hemos dado con la densificación que ha conseguido en las condiciones que lo hemos hecho concretamente hemos conseguido recubrir toda la superficie entonces ya no ya no teníamos el caso erróneo que veíamos en la parte experimental la duda que nos entraba si toda la superficie estaba recubierta gracias a esta técnica hemos visto que realmente está recubierto además cuando bombardeamos esta superficie metálica con iones argón después de diez minutos que ha sido cuando se ha limpiado o hemos quitado dos nanómetros de la superficie empiezan a aparecer las primeras cantidades de hierro eso es indicativo de que en las zonas más desfavorables que serían las crestas en las zonas más altas de esta superficie metálica en esas zonas que sería aquí de aquí a aquí en estas zonas como mínimo hay dos nanómetros de recubrimiento además mediante los espectros de alta resolución que obtenemos con esta técnica hemos visto que tenemos silicio 4 más que era de esperar porque nuestra red polisiloxánica es de silicio y además tenemos circonio 4 más que era nuestro objetivo nosotros introducimos el circonio en estas redes como tetrabutóxido de circonio bien hemos conseguido que el circonio quede como circonio 4 más y que esté ahí en todos los procesos de condensación no se ha ido no se ha quedado fuera de la red sino que se ha quedado dentro de la red entonces ya partimos de un material que realmente tiene las condiciones que nosotros queremos ahora vamos a ver si realmente protege frente a la corrosión pero en principio tenemos el diseño que queríamos también hemos analizado por microscopía electrónica de barrido la superficie del acero según el estado de recepción tal cual lo teníamos y después de recubrirlo con solgel en este caso estas imágenes son cuando se le ha incorporado el circonio ¿qué podemos observar? pues podemos observar con electrones secundarios que realmente nuestro material es homogéneo y que no aparecen grietas si este material no estuviera bien adherido aparecerían grietas de la etapa de secado y tendríamos aquí rayas que nos indicarían que el material está grietado y esas zonas son zonas favorables para producir la corrosión si lo vemos con electrones retros dispersados vemos que las zonas en los valles de la superficie metálica está realmente llena de estos solgeros ha sido capaz de meterse por estas zonas y lo observamos gracias al contraste de colores bueno pues una vez que parece con estas técnicas y con otras técnicas también hemos utilizado infrarrojo calorimetría de barrido etcétera que este material es tal y como lo habíamos diseñado lo primero que hay que hacer es ver si va a tener propiedades anticorrosivas como las que queremos esperar antes de hacer todo el protocolo por lo tanto antes de seguir todo el protocolo de provocar el defecto aplicar potencial catódico lo primero que se hace es en este material sin ponerle nada encima se hacen medidas de impedancia general en la célula que os he comentado anteriormente y hacemos medidas de impedancia a los 10 minutos de poner en contacto el metal con el medio electrolítico a los 20 minutos a los 30 minutos y que es lo que observamos observamos que a los 10 minutos tenemos un arco a los 20 tenemos otro arco a los 30 tenemos otro arco cada vez más pequeño cada vez con menos resistencia en estos tiempos que son relativamente cortos sin aplicarle nada al sistema ni señal externa ni crearle defecto es indicativo de que el material se está acondicionando que se está mojando bien el material antes de que suceda ningún fenómeno esto además lo podemos observar porque después de los 30 minutos el material mantiene una resistencia estable el material este recubrimiento está protegiendo al metal del medio externo no evoluciona no disminuye la resistencia de ese material en ese medio entonces lo está protegiendo hasta los 75 minutos ¿qué observamos después? después observamos que pasado este tiempo el arco va aumentando con el tiempo 5 horas y media siempre tendiendo al valor que tenía inicialmente de impedancia cuando lo pusimos inicialmente antes de que estuviera mucho tiempo y que se pudiera estar degradando entonces estamos viendo que en este recubrimiento tenemos tres partes la primera de acondicionamiento la segunda de mantenimiento realmente se está comportando como una barrera frente al medio externo que va a provocar la corrosión del material y por último vemos que este material si va aumentando la resistencia es que está sucediendo algo ahí que está protegiendo al material de manera activa vamos a seguir estudiando ya vemos que es un candidato bueno para la aplicación que le queremos dar entonces cuando empezamos nuestro proceso nuestro método de análisis que hemos diseñado nuestra metodología acelerada ¿qué hacemos? pues primero en el material que tenemos el sistema completo aplicamos el defecto como he comentado antes lo ponemos con el medio electrolítico y medimos de manera global todo el área tenemos una resistencia tenemos un valor de resistencia delimitado por este arco después de aplicar la delaminación catódica es decir después de aplicar el potencial durante una hora un potencial catódico para estropear más aún la superficie vemos que realmente el material ha sufrido ha tenido un daño y ha disminuido su resistencia frente a la corrosión después hacemos las medidas a una hora dos horas tres horas y a las 24 horas con la medida de 24 horas observamos que ha aumentado considerablemente esta resistencia incluso de la que tenía inicialmente que recordamos que es cuando ya habíamos provocado el defecto con este estudio ya estamos viendo que realmente nuestro material estamos protegiéndolo frente a la corrosión de manera activa vamos a asegurarnos que es nuestro material intermedio nuestro pretratamiento el que está haciendo esta protección por ello también diseñamos estudios en los que hemos puesto el acero directamente en contacto con PVB sin pretratamiento en este caso vemos que no se recupera esto es después de 24 horas el material no se recupera otra evidencia de que es nuestro sol gel el que está produciendo esa protección después de ver todo el protocolo se desmonta la célula se quita la capa de PVB y hacemos los test en la zona que ha sido tratada con el electrolito pero que no se supone en principio que no ha tenido una alteración grande en la zona en el frente de deslaminación y dentro del defecto y vemos que realmente la resistencia cada vez es menor estos resultados concretos es con el recubrimiento de sol gel que hemos puesto cerio vamos a comparar ahora el de cerio y el de circonio si comparamos por ejemplo los dos espectros la zona de laminada del de circonio y el de cerio vemos que el de cerio se comporta de manera mejor los dos tienen ese comportamiento pero se comporta mejor el de cerio perdón el de circonio después de quitar esta capa de PVB nos fuimos al microscopio electrónico de barrido y vimos que justamente en la zona del defecto teníamos algo que si lo vemos a mayores aumentos y a mayores aumentos todavía tiene si lo analizamos tiene circonio algo estamos provocando en esa zona concreta con circonio que está favoreciendo disminuyendo el fenómeno de corrosión ¿cuál es el mecanismo que hemos propuesto? ¿qué hemos propuesto que sucede? bueno pues si vamos a analizar esta zona mi material con el solgel ya con el electrolito vemos que nuestro solgel pues tiene sus enlaces silicio oxígeno silicio su silicio está coordinado con OH tenemos nuestro circonio 4+, tal y como lo hemos visto inicialmente estos valores lo hemos visto con infrarrojo básicamente con la técnica de infrarrojo ¿qué sucede cuando llega el electrolito a la superficie metálica? que siempre puede llegar nosotros lo hemos provocado con el defecto si no tiene defecto estos recubrimientos todas las pinturas todos tienen sus canales sus zonas que el electrolito al final lo encuentra para poder llegar a la superficie metálica ¿qué sucede en ese momento? en ese momento sucede el fenómeno de corrosión en el que tenemos nuestra reacción anódica y nuestra reacción catódica si no tuviéramos nada que proteja de manera activa a estos materiales estos OH estarían ahí producirían un método o sea una zona muy básica y ya está y sería una zona favorable de corrosión ¿cuál es nuestro qué proponemos? nosotros proponemos que en esta zona lo que sucede es que el circonio 4 más se combina con este OH menos y forma el hidróxido de circonio que es insoluble en estas condiciones y lo que hace es realmente taponar esta superficie puede ser hidróxido puede ser oxo hidróxido etcétera como conclusiones de esta parte del trabajo bueno pues primero el reto que vimos que nos planteábamos era si éramos capaces de introducir el circonio como circonio 4 más y así ha sido y además estos recubrimientos imitan perfectamente la superficie y la recubren del todo hemos visto que hemos conseguido un pretratamiento que tiene un cierto mecanismo de autorreparación yo a lo mejor no me atrevería a decir que es solamente hidróxido de circonio pueden ser hidróxidos hidróxidos algo algún compuesto con los productos de corrosión que se producen ahí y el circonio que tenemos las conclusiones principales son que realmente hemos conseguido un recubrimiento de tipo solgel que sirve como pretratamiento para superficies metálicas que era uno de los objetivos de este trabajo y que el método que hemos diseñado para evaluar estos sistemas pues también nos han servido como una herramienta útil para poder analizar los sistemas desde el punto de vista electroquímico bueno y ya antes de terminar os quería agradecer vuestra asistencia también la financiación que nos ha ayudado a hacer este trabajo y a parte de nuestro grupo de investigación esta es la foto más reciente que tengo hay nuevas incorporaciones pero bueno la más reciente que tengo muchas gracias por todo he quedado a cero pues muchas gracias Toñi por esta amena charla y sobre todo lo didáctica que ha sido se nota que eres una buena profesora seguro que tus alumnos te lo agradezcan tenemos tiempo para algunas preguntas así que si os animáis no os animáis nadie yo sí que tengo alguna cuestión mientras os lo pensáis la pregunta es estáis trabajando en acero recubierto con circonio pero entiendo que sería posible otras combinaciones sí 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 también hemos trabajado con con aleaciones de la base de aluminio o sea la primera idea o sea estos recubrimientos tipo solgel se utilizan o se quieren utilizar se quieren aplicar en aeronáutica se utilizan en algunas partes del fuselaje de los aviones y empezamos trabajando ahí y también hemos incorporado compuestos de titania con titanio vamos titanio para tener la titania que también protege y la idea es trabajar ahora recubrir queremos recubrir sistemas que sean de titanio también que tienen a lo mejor tienen menos aplicación de momento menos demanda porque lo del aluminio sí que tiene demanda y los aceros también pero bueno queremos introducirnos ahí también y aparte de circonio tenemos un estudiante que acaba de llegar ahora que está trabajando en incorporar en ese material solgel que cuesta un rato hacerlos pues quiere incorporar arcillas momobrylonitas que son arcillas laminadas en las que entre las láminas se quiere introducir el pigmento anticorrosivo para que se libere solamente en el caso en el que sea necesario es decir cuando tengamos un problema llegue el defecto se nos forme una grieta o llegue el electrolito o tengamos un defecto que llegue a la arcilla rompa la arcilla y es cuando se libere el compuesto lo que va a introducir ahora es cerio en forma de cloruro de cerio para tener cerio tres más ahí porque ahondando un poco más la posibilidad de en vez de circonio usar algún óxido como circonia o como alumina lo digo porque también son más inertes frente al ataque sería también posible sí también son posibles de hecho hemos utilizado la titania que el sistema es el mismo con la lumina es que ya hay más cosas hechas entonces estamos avanzando con otras ideas que son más novedosas sí con otras ideas del cerio ya hemos trabajado más cosas por eso he contado más del circonio ¿os animáis a alguien más a preguntar? ¿no? pues muchísimas gracias Toñi a vosotros por invitarme bueno